¿Qué es la ley? La documentación y el sustento legal y en caso de que alguien haya incurrido en alguna situación que esté fuera de la ley, pues tendrá que ajustarse y se tendrán que tomar las medidas específicas de acuerdo a la falta que hayan cometido. Llámese el ayudante de la colonia Guadalupe Victoria. Sí, pues lo que le pedimos a todos y cada uno es que tengan en su colonia pues que haya tranquilidad y que la gente se sienta a gusto. Cuando hay algún grupo de personas que no se siente comprometida, que no se siente respaldada por el ayudante, pues también solicitarles que de manera respetuosa lo hagan saber y que pues que cumplan con cada uno de los requisitos que nos marca la ley para poder apoyarlos. Y si en determinado momento quien puso es la colonia a sus representantes, nadie les impuso ningún ayudante, pero ellos mismos pues también tendrían las facultades apegándose a la legalidad para poder remover.